Me dio mucho gusto escuchar a Vicky, Vicky es el reflejo de ese sentimiento más puro del obradorismo, para que no quede duda, para que no quede duda, se los digo con claridad, no soy priista, pertenezco a Morena, estoy en la cuarta transformación, estoy del lado correcto de la historia, honro mi presente y lo hago con dignidad, lo hago con dignidad. Tomé una decisión porque soy hombre de decisiones y no me arrepiento de lo que he hecho en mi vida porque siempre he trabajado con honestidad, soy nacionalista, soy patriota, soy demócrata, siempre he ganado elecciones, no he sido producto del dedazo electoral ni del beneficio de un poder superior, me debo al pueblo y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ese es mi propósito y ese es mi rumbo. Por eso, amigas y amigos, he disfrutado esta campaña impresionantemente, de verdad, soy una persona exigente porque así me educaron, así me educó mi abuelita Cholita y así tuve la oportunidad de que mujeres me formaran en el rigor más extremo de la formación. Soy administrador público y como administrador soy muy exigente con el diagnóstico, con la planeación, con la proyección, con la presupuestación, con la evaluación, es una metodología que tengo en mi formación profesional. Si no hay resultados no sirves para mí, no sirvo, si yo no doy resultados no sirvo, si yo no doy resultados mejor que pase otro, así pienso y así hago pensar a mi equipo porque estar en una responsabilidad de esta naturaleza implica honrarla y quien quiera estar trabajando del lado correcto de la historia en el próximo gobierno tiene que dar resultados, porque eso es lo que se merecen las y los poblanos, ese es el único requisito, amar a Puebla y dar resultados para las y los poblanos, porque estamos anhelando, estamos esperando esa etapa de nuestra vida, necesitamos recuperar la gloria que Puebla tiene. Puebla es grande, es gigante, es enorme, es rica, necesitamos llevarla en esa ruta de transformación que representa una ventaja enorme.